Y mira tú, enamorarme y yo No quieres decir adiós, sino hasta siempre Dices que en pocos días me adueñe de ti Estoy en tu corazón, donde no es fácil entrar Donde no es fácil salir Recuerdas que estoy entre tus brazos Que mis labios rozan con los tuyos Para luego en un abrazo ser un solo cuerpo Y es así, nuestros caminos se encontraron Hoy se separan para un nuevo amanecer Nos volveremos a encontrar Y al caer la noche Contemplaremos una luna tan brillante Que nos cobijará a los dos Nos volveremos a encontrar Y al caer la noche Contemplaremos una luna tan brillante Que nos cobijará a los dos Nos volveremos a encontrar esta noche Nos haremos el amor con derroche Esta noche serás mía, solo mía Y seré tuyo, tuyo nada más Nos volveremos a encontrar esta noche Nos haremos el amor con derroche Porque la última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla y no he podido Nos volveremos a encontrar esta noche Nos haremos el amor con derroche Te encontraré una noche de estas Y recibiré tu respuesta De una vez Y te gustó, mami Que tú me tienes acabado Y ahora estoy atormentado Por eso necesito de tus besos, tus caricias De ti estoy enamorado Que tú me tienes acabado Y ahora estoy atormentado Y mira que necesito quererte Necesito adorarte Que tú me tienes acabado Y ahora estoy atormentado Mami, arrímate un poquito pa' acá Dame tu cariño, mamacita, quiéreme más Bueno, ¿y por qué me hiciste tú eso a mí, eh? Qué mala fuiste Contigo no quiero na', así que pa' allá, mami ¿Y por qué me hiciste tú eso a mí? Si yo todito te lo di Si te da a mi corazón Mi sentimiento y mi cariño Yo no sé por qué tú fuiste así ¿Y por qué me hiciste tú eso a mí? Conmigo Si yo todito te lo di Ay, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Si todito te lo di Porque me hiciste tú eso a mí A mí, a mí Si yo todito te lo di Y mira que fui bueno contigo Y mira que fui bueno contigo Tú sabes que por mí Porque me hiciste tú eso a mí Oye Si yo todito te lo di Yo no sé lo que me va a pasar Pero conmigo no va Tú sabes que no va Si yo todito te lo di Muchacha, mucho cuidado Tú sabes que no Si yo todito te lo di 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 Bueno, ¿y a mí qué me toca, eh? A mí qué me toca, dime A mí qué me toca Aunque sea un abrazo Y un beso en la boca A mí qué me toca Dame tu cariño Oye, no te vuelvas loca A mí qué me toca Que yo no quiero, que yo me muero Sin ti no sé vivir A mí qué me toca Si no vienes a mi lado Así no puedo seguir A mí qué me toca A mí qué me toca Oye, qué me toca A mí qué me toca Si solamente yo quiero Que me den lo que me toca Porque te estoy pidiendo De corazón sincero Que me den lo que me toca Dame, dame, dame todito Lo que me toca Que me den lo que me toca No seas tan mala conmigo No seas tan mala Que me den lo que me toca